Bueno, a todos los y las estudiantes de Bogotá y otras regiones que vienen del país, aquí en este stand del Ministerio de Educación van a encontrar una información muy importante para que ustedes se orienten y ayudarlos a tomar las mejores decisiones para construir su proyecto de vida que comienza con el estudio, con la educación. Continuar el estudio después del bachillerato es fundamental, hay alternativas, educación técnica, tecnológica, universitaria, hay muchas posibilidades. Aquí en este stand lo que ustedes van a encontrar, con ayuda de la realidad aumentada, con las nuevas tecnologías, unos tips, unos cliques les van a permitir decir, ok, ¿quién soy?, ¿cuál es mi perfil?, ¿yo qué quiero?, ¿por dónde me puedo orientar? Les va a dar muchísima información y yo creo que es una oportunidad para que ustedes con su familia tomen la mejor decisión. Hay la voluntad de parte de Aviatour de contribuir a la educación superior en el país. Sabemos en Aviatour que la educación es el mejor método de superación, entonces aquí todos los bachilleros de décimo y once de forma gratuita encuentran la información y la asesoría necesaria para tomar la mejor decisión para su futuro académico. También en este stand hemos hecho una apuesta muy fuerte para presentar la política de gratuidad y las estrategias de financiación a través de los fondos poblacionales para comunidades negras, para los pueblos rom también, para las comunidades indígenas, también para las personas que son víctimas del conflicto armado y a través de estas estrategias pues esperamos que los jóvenes puedan construir una ruta exploradora que les permita construir proyectos de vida posibles a través de la educación superior. La invitación es vengan al stand, conozcan, vivan la experiencia y arranquen un proyecto de vida que es el que les da la educación para dignificar la existencia. Colombia, potencia de la vida.